El presidente de la sociedad o asociación de distritos municipales, Cibao Norte, se mostró en desacuerdo con el desarme de la población civil en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. De acuerdo a lo expresado por Fermín Noé, sí, no es posible desarmar a una población sin tomar en cuenta el riesgo que representa para un comerciante, empresario y funcionario dejarlos sin la más mínima. Él dice debida protección, yo diría la más mínima protección. Bueno, desde el principio nunca he estado de acuerdo con el desarme de los hombres, de los empresarios, de los microempresarios, porque quienes han hecho el bulto de entregar las armas es porque han encontrado cuatro y diez seguridad. Porque si es así, a los ministros que entreguen las armas y también anden solos, como andamos nosotros, la mayoría de los directores municipales andamos solos, ¿cómo puede ser que frente a la delincuencia que cada día aumentan y que sus armas no están registradas? Porque la mayoría de las muertes que suceden en República Dominicana las cometen con armas ilegales, no es con armas legales. El plan piloto de recolección de armas de las autoridades actualmente está instalado en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional, donde más de una veintena de armas de diversos calibres han sido entregadas. Las autoridades señalaron que este programa de entrega de armas se desplegaría en diversos sectores del país. ¿Qué?